Whoa, 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 ¿cofí? Yo deinen como dicen, que sueño cabro. De que ando a los yuk y logres y estén atarquitos. Si el broker se pone el placa, claquetentate al piso, Que enfrenta a los Y meio de nuevo, recien al del. Yo deinen como dicen, que sueño cabro. De que ando a los yuky logres y estén atarquitos. Si el broker se pone el placa, claquete perreta al piso. ey, ey. Yo purchasedo natura, 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 natura total. Es que yo ando en una natura, natura, Es que yo ando en una nota, 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 una nota. Prende el álter, que es que hay una hoja, para que le demos, ya tengo una nota, ya están meciendo en urracaciel, a los marcianos que son para mí o que son delgueros. Tan en busca de una mala, pa' ganar hasta el suelo, no aparto. Si llaman un kokoro, yo ando en ruta, yo brego a la chori. Ataquenle pelo, la cuca siempre al pelo. Porque con condón no me gusta y tú no sufres Porque ella conmigo lo disfruta, ey Es que yo ando en una noticia Y me dicen que tú has mogao Le canto a la chug y lo gretito, tranquilo Si el bloque se pone en placa, placa, tirando al piso Que prendan los chucheris de nuevo, rellen al día Yo ando en una noticia y me dicen que tú has mogao Le canto a la chug y lo gretito, tranquilo Si el bloque se pone en placa, placa, tirando al piso Eh, eh, desde el Yo el mundo, moca, te es por si se almo Rebúpa, te voy el flon y me pongo que ando en la nube Y tengo cu, cuando começo a raspear la choris Dicen el club, porque siempre estoy hablando de cumbia Y yo no soy la chug Yo no palco, si se almo un poco rojo Yo ando en ruta, yo prego a la choris Acá que le pelo la cuca es de friar pelo Porque con condón no me pute y duro tu Porque yo con fruto lo disfruta Es que yo ando en una noticia 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 El Malicioso Malírsa Yo Kianni Music Eusano O'Brien